¡Amemos México! Si este video te gusta no olvides suscribirte. ¡Wow! Anima Mineralar me dejas super, super, super impactado con toda la información que nos estás compartiendo. Muchas, muchas gracias por eso. Estamos en su casa y con esto mismo podríamos reafirmar esta bienvenida para ustedes conocidos. Lo cual se lo traducimos al español. Quiere decir, bienvenidos sean a mi casa, casa de ustedes, en lo que yo espero que tengan una feliz estadía. Yo quisiera poder mostrarte mi piel como se mencionó ahorita al escucharte. ¿Por qué? Porque amamos, amamos nuestras raíces, amamos nuestra historia, nuestra cultura y lo que tenemos que nos ha regado nuestros antepasados. ¡Amemos México! Estamos en el Palacio de Tlaxcala y vamos a ver los murales que vas a encontrar aquí. Para ello, estoy con uno de los expertos conocedores de este hermoso arte. Nuestro amigo y guía de turistas, Amin Adá, el cual muy amablemente nos está echando la mano para darte a conocer y para poderte mostrar tan hermosa belleza. Pero para esto, quiero que tú sepas, aquí en la entrada del palacio, hay medidas sanitarias, el cual te checa tu temperatura, te deposita gel y se te recomienda que vengas con cubrebocas. Sin embargo, para darte a conocer esta información, el día de hoy nos vamos a quitar, solo para que tú nos escuches bien la información que te vamos a dar, nos vamos a retirar el cubrebocas, para que tú recibas muy bien la información que tenemos para compartirte. ¡Amemos México! Estamos en el estado de Tlaxcala, la cona de la nación. Adelante, la cuna del mestizaje, madre de la santa evangelización, creadora de la vida taurina y de otras tradiciones que iremos conociendo paso a paso a su llegada aquí al palacio de gobierno, que en un principio fuera casa de cortés de terminación, que él señalara para toda su estadía. Así es que, por lo tanto, es donde encontramos el historial más grato, más grande de todos los tiempos, hecho el trabajo por el maestro Desiderio Hernández Xochitiochim, que nos dejara el mejor legado cultural. Claro, él se lleva un lapso de 44 años sin hacer la obra muralística, pero más de 44 años por toda la investigación. Lo que podemos ver en la parte baja, viene siendo la vida prehispánica, lo que en su momento dado se ve entre peregrinaciones, asentamientos, festividades, hablándose de sus guerreros más sobresalientes, como lo es Klaunkole y Chikotenga, los cuales en cierto modo van a emblematizar al estado más pequeño, siendo el más grande de toda la nación. Porque al hablar de culturalización, plenamente nos damos cuenta que de tradiciones y costumbres que el español implantara, lo hacen los tlaxcatecas en todo el país, sur de Estados Unidos, hablo de Arizona, California, Nuevo México, Texas y Florida, lo cual no acabará bien, sino que van a trascender más allá de nuestras fronteras. Centroamérica tenemos el caso de Filipinas, Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras y Perú, lo cual, le digo a todo mundo, lo dudas de Perú, que en la región del Pusco tenemos esas evidencias tlaxcatecas, razón con la cual es una lucidez, es un orgullo conocer la historia, la vida de los tlaxcatecas, que en su momento dado por ello se enorgullezca en decir la cuna de la nación o cuna del mensaje. Es la parte baja que estamos de ello hablando, entre asentamientos y peregrinación de los tlaxcatecas y que sobre todo en esa parte, si nos diéramos cuenta, vamos a ver un tema posteriormente. Wow, a mí no me dejas súper, súper, súper impactado con toda la información que nos estás compartiendo. Muchas, muchas gracias por eso. Están en su casa y con esto mismo podríamos reafirmar esta bienvenida para ustedes con decirles, lo cual se lo traducimos al español, quiere decir, bienvenidos sean a mi casa, a casa de ustedes, en lo que yo espero que tengan una feliz estadía. Yo quisiera poder mostrarte mi vida y cómo se me chinó ahorita al escucharte. ¿Por qué? Porque amamos, amamos nuestras raíces, amamos nuestra historia, nuestra cultura y lo que tenemos que nos han regado nuestros antepasados. Adelante, amigo. Estos ancestros, si nos diéramos cuenta, son aquellos que portaron con la fundación de Tlaxcala, pero sobre todo con un dato tan importante, con un detalle que va a ser el hecho de encontrar un águila, lo cual realmente dé plenamente, digamos, aquel paraje que van a tener los tlaxcatecas y encontrar para establecerse definitivamente, porque esa era la intención. Decía Kamazli, ¿quién es Kamazli? Pues el dios de la guerra y cacería para nuestras tlaxcala. Cuando esto sucede, Kamazli, que en su momento dado, si nos diéramos cuenta, va a ser el dios de la guerra y cacería por lo cual, aquí en esta otra parte, hablamos de las guerras, por lo cual ocupe el arco y la flecha, sus tradiciones y costumbres, piezas que están dedicadas a él. Y también, en su momento dado, hay que tomar en cuenta que es donde va a participar el ser humano para congratularlo con su propia vida, con su sangre y el corazón. Porque para ellos, en el libro prejuvenico, hay que tomar en cuenta que era un honor servir a los dioses con su vida misma. Por lo cual, y con todo aquello, pues aquí viene lo importante, que dentro de todo aquello, cuando se juntan los pueblos de Tepetipa, Ocote Lúdico, y a Misericidad, y a Misericidad. Están pueblos que van a adoptar el nombre cristiano después de que el español acabe contra las catecas a Tenochtitlán. A pobres que en este caso, les dan el nombre cristiano de Santiago, San Francisco, Los Reyes y San Esteban. Que son las cuatro culturas. Que son las cuatro cabeceras, los cuatro señoríos, como todo el mundo así le conozca, con sus propios tratoares. Que son los cuatro gobiernos. De todo aquello, pues si nos diéramos cuenta, ya les adelantaba yo en el inicio, porque Tlaxcala, pura de la nación, o pura del Misericidad, porque son aquellos de las catecas los que van a implantar, a someter al resto de las comunidades, con sus tradiciones y costumbres. ¿Siguen pensando que Tlaxcala es pequeño? ¡Asómbrense y vean cuán hermoso y cuán grande es nuestra cuna! Definitivamente es una extensión territorialmente histórica, que no se le va a comparar con cualquier estado de la República, con todo el respeto debido. ¿Por qué razón? Porque Tlaxcala fue la que estructura todo ese sistema de vida, difundido por ellos desde 1523 hasta el año 1591. Y aparte es un estado muy céntrico y a nivel geográfico dentro de la República. Eso es. Ahora, tocamos uno de estos puntos que en su momento dado, serán las guerras croninas, las cuales tengan simplemente como intención capturar prisioneros para llevar los mismos a la ceremonia. Van a morir, pero mediante una celebración religiosa. Lo distinto a las guerras de conquista, las cuales aquí cabe señalar prudentemente lo siguiente. Aquí al enemigo hay que darle duro para poderlo vencer, porque si lo dejamos que se mantenga, él acabaría con uno. Entonces los trastrategas buscaban libertad, por lo cual en su momento dado nos damos cuenta que esto fue un acto que se llevó a cabo en 1505, cuando ganaron los trastrategas con este embate ante los trastrategas en aquel entonces, muriendo su general llamado Trania Guapa. ¿Cuál es el momento en el cual caerla ante los trastrategas? No, todavía no. Estamos ahora en 1505. Con todo aquello, pues espero que es una lusión y es también resaltar uno de sus personajes más importantes, como lo fuera Tlauicole. Tlauicole es un guerrero que según la historia nos narra lo siguiente. ¿No lo se ha indicado? Tlauicole. Tlauicole. Tlauicole, un personaje que según la historia nos narra lo siguiente. Los aztecas, cuando escuchaban hablar de él, le huían, porque dicen que era tan fuerte que le bastaba un solo golpe para aliquinarlo. Pasó por la cual, pues no cualquiera, digamos, peleaba con él. Pero llega el momento en que los apuntan y se lo llevan a Tenochtitlán. Moctezuma, en vez de sacrificarle, en vez de matarlo, digamos, con esas palabras, pues lo congratula con el grado de general. La intención era... ¿La Guipole? Perdón. ¿La Guipole era el activo, las cautecas? De la región Otomí a la parte de Guamán. Ah, de Guamán, sí. Entonces, de todo aquello, pues podemos ver que no se le consideren los que suman su total versión o idea. Porque, pues de hecho, para vencer a los Curipecha, allá de Michoacán, era un caso mucho, muy complejo. Sí. Lograron causar muchas bajas, pero al empezar, le dio la oportunidad de volver a Tlaxcala. Ahí ya lo quiso porque dijo, me juzgarían como un traidor. Por eso me pidió morir a Yantero. No, aparte, el honor era bastante grande para ellos. Exactamente. Era lo más importante para un guerrero. Su honor, su vida. Exactamente. Claro. Entonces, eso es uno de los episodios sobresalientes que tenga Tlaxcala. Y de allí, su historial respecto a el maíz, al descubrimiento de la serpio de ellos. Está, está maravilloso, amigo Aminada. Y, ¡ah, ve, mira! Aquí estamos viendo, híjoles, no se alcanza a ver mucho, no se alcanza a ver mucho. Vamos a tratar de buscar el mejor ángulo. Pero adelante, amigo. El caso es de ver que Tlaxcala, vamos, en cierta manera, si nos diéramos cuenta, no es que aquí se haya descubierto el maíz. No hay una información tan severa donde se haya logrado. Se maneja en lugares posibles, sí, como es el caso de Tabuín, Sanos Potosí o Coscatlán, Tehuacán, Puebla. El consumo, de alguna forma, nos da a entender de ver que el alimento máximo para el ser humano y el Tlaxcala sea el grado. El maíz, exactamente. ¿Cuál es lo mismo? Aquí están los detalles. ¡Órale! Sí. De beneficios tenemos el atone, las tortillas, los tamales. Razón para ver por qué aquí el consejo de ancianos determinara que su emblema para Tlaxcala fuera una tortilla. Una tortilla. Que el Líguana agua sea conocida como Tlaxcala. ¡Ah! De ahí es de donde sale la frase de Tlaxcala. Eh, Tlaxcala, exactamente. ¿Cómo tenía? De paso, bueno, pues si nos diéramos cuenta, tenemos aquí el pintor. Aquí se autoplasmó. El cidrero Randers, su papá y su abuelo. Tres dinastías que de alguna forma, pues nos permiten para con todo el mundo estarle compartiendo esta gran historia. Y está excelente, ¿por qué? Porque precisamente nosotros escuchamos por ejemplo el nombre del pintor de Siderio, ¿no? Sí. Pero es muy padre y muy grato el poder observar y conocer precisamente al creador de tan precioso arte. Es por eso mismo que tanto ustedes como su servidor invita a que conozcan a Tlaxcala. Su vida, su historia es única, es incomparable. Cosa que en cierto modo, yo creo que en el momento que se disponga el mundo entero a conocer Tlaxcala, van a darse cuenta cuál es el origen de toda esta granación. En esta otra parte plana de los arcos, tenemos esta historia, emblemáticamente Tlaxcalteca. ¿Por qué razón? Porque es cuando llega, les sorprende, de ver que en el maguey obtienen papel, alimentos, como el vapor que se toma de antemano, el tronco, pues va a servir como una belleza para sostener los techos, como un combate de maguey. Los hilos para las tejas, las agujas para coser, y de antemano se señala este otro detalle. Me refiero al tubo del maguey pequeño, sirve para curar mordeduras de serpiente. Por eso mismo hay que tomar en cuenta los dichos tan populares de la importancia, el cruzano de maguey que no se olvide tan fuerte, porque científicamente comprobando a usted de que le falte un grado para acercarte, y allí no olviden también los dichos tan populares, agua de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas, tú me haces andar a gatas. Y saludos, porque es sagrado, dulce tormento, que es esa buena, venga, para ver, es decir que por lo tanto, esto lo van a afirmar, de ver la veracidad, la eficacia que tiene, tan energéticamente saludable, el pulque, un grado para acercarte. Un grado, para acercarte. Vemos el siguiente mural, súper nutritivo. Este cuadro nos va a hablar acerca de ver que cuando Cortel llega, conoce un mercado que está ubicado en el fondo de Cortelulco, actualmente es San Francisco Cortelulco. Según las versiones que nos deja en su historial, es de ver que por lo menos 30.000 personas comercializaban casi a diario. Sabían que una cosa tan importante, Tlaxcala por los aztecas queda bloqueada por más de 62 años. Le hicieron comercializar con otras comunidades, el algodón, la sal, el cacao, el mantequetzal, pero Tlaxcala tuvo lo suficiente. Por eso mismo, es de ver que el maestro pintor diera origen para representar a su ciudad en dos partes. Por este lado, encontramos todo el producto que corresponde a Tlaxcala. Lo que no era de Tlaxcala, pues es ver que en cierto modo, hablamos acerca de las cucharas, el canazo, las deidades mayas, llegaban de Tabasco, lo de Huacán, por decirlo en este caso, la cerámica, los cancos que muchas veces se intercambiaran simplemente las cosas, porque moneda real, pues no la mía, en caso de que se atrueque. Y así tantas cosas más, como bien decirlo, los metales, instrumentos de molienda, los perritos para comerse, el escuintle, los boborotes, imagínense, ya hablamos de una variedad, y por lo tanto nos vamos para los pájaros, si arriba tenemos en este caso la peluquería. Peluquería. O sea, que hay un avance social, en su momento dado con ello, la persona puede tener un bonito look. Claro. Los médicos. Hablamos de los médicos como son, el quiropráctico, quien reciba con boletas en malas condiciones a la persona, y el dentista. Entonces, si nos damos cuenta, la ciencia, vamos, todo esto ya está tan avanzado, que de hecho no se cansó, yo creo que hay forma de ayudar a la persona. Amigo de nada, los quiroprácticos, por ejemplo, si traían un hueso zapado, si se los acomodaba, sí. Imagínense, hizo prácticas que todavía en la actualidad seguimos utilizando. Así es. ¿Qué es el médico? Los odontólogos entienden que pueden plantar o remover alguna pieza. ¿Qué es el chiquito en sabia? Es nuestra cultura. Que vean desde cuándo viene y que los seguimos usando. A la estética no van a carecer porque se contaba con el peyote. Y así es que, por lo tanto, pues es de ver que la herbolaria está presente en todas las épocas de la vida. Claro. Entonces, de ahí en fuera, pues tenemos tantas cosas como son los petates representando a la cama prehispánica. Y de allí, los baños de Temazcal que están arriba se notan por el vaporcito que despiden al frente. Y así es que, por lo tanto, con todo aquello hablamos ya de limpieza, de bienes personales. Claro. Y es una experiencia magnífica ir a un Temazcal. Muchísimo. O sea que entonces, con todo aquello, lo que podemos encontrar aquí y hablar de ello al frente de los personajes con la paranda. Me refiero a los gobiernos que por qué se halla a su llegada. Y me refiero a los gobiernos de la Oshurotin, Mashikatzin, del Sur, Rojo, Chicotén, Geritano, Cintarco, Cintarco, Cintarco. Las cartas largas significaban la autoridad. Sí. Rango, jerarquía y madurez. ¿Por qué nos decían? En el caso de ver que son los primeros que fueron bautizados en 1520. Y el primero de los cuatro es el de Azul, Mashikatzin, a quien le llamaron Lorenzo, Gonzalo el primero, Rojo Vicente y el último Bartolomero. Una pregunta es precisamente veíamos hace un momento aquí en el Museo de la Historia una pila bautismal. ¿Es a él al que bautizaron a él? No. La pila original, bautismalmente hablando, se encuentra en el Sagrario de la Catedral, donde por cierto está el primer púlpito de toda la Lomba España. Así es que por lo tanto por eso reiteradamente decimos ven y con los en las claves para que te des cuenta de lo que en este caso tenga históricamente un valor tan grande y único que el Estado más pequeño y siendo el más grande por toda la situación. ¿Por qué? Exactamente. Ya que en esta parte podemos usar los cuerpos de esta manera simbolizando el futuro. El futuro. En este Sagrario digamos en este caso. Ah, ok. O sea, en temano hay que tomar en cuenta que nunca se va a escuchar decir la alianza hispano-Potosina o la alianza hispano-Chiapareca. Digo, con todo el respeto yo leí evidentemente hablando la historia de Tlaxcala está señalada así la alianza hispano-tlaxcateca porque fue el español que con el Tlaxcateca de alguna manera y mayormente implantaba aquellas acciones en todo lo que hemos señalado en un principio. Es precisamente parte de lo que nos platicaron también ahí en el Museo de la Historia precisamente esa unión esa alianza que hubo entre la corona española que llega aquí a nuestro país entonces de Norte-Tiklán y pues que fue el único la única ¿cómo se podría decir? que fue la única cultura que fue la única que decidió hacer esa alianza con los españoles y fue también gracias a ella que se pudo derrocar al poderoso imperio de la gran Tenochtitlán de Tenochtitlán exactamente aunque con esto mismo en algunos casos no ven bien atrás pero hay una historiadora de nombre Lucina Tauela que nos señale propiamente la conquista que se hiciera con Tenochtitlán por parte de nuestras tantejas que hay que tomar en cuenta que si bien se le ha juzgado mal a Tlaxcala que no tiene que ver nada con todo aquello ¿por qué? porque si nos ubicáramos gráficamente con donde llegó Cortés con el sol se está rompiendo todo Tlaxcala se enfrentó al español cuando llega por tres meses y lo derrota un 5 de septiembre de 1519 con lo cual podemos hablar de un privilegio históricamente duro difícil pero concreto para Tlaxcala así que por lo tanto a nadie pago tributo Tlaxcala por nadie fue sometida y con el tributo que se levantó aquel 5 de septiembre Tlaxcala es más como lo que dijeran los solideros Tlaxcalita la Bella a la cual te invito a que visites y a que conozcas la esencia de todo México ubicada en este paráceo del gobierno a través de la pintura mural así que ya lo saben amigos no se lo pueden perder y una vez más les hacemos esa invitación a que vengan a Tlaxcalita la Bella Claro que así serán bienvenidos y sobre todo con mi amigo Amin Adab que les dará una fantástica fantástica reseña de todo este maravilloso e increíble conocimiento de Tlaxcala Amemos México si este video te gusta no olvides suscribirte muchísimas gracias gracias Amin Adab muchas gracias a ustedes un gusto amin Adab amin Adab